¿Te arrepentiste de ir a América o no? No, hombre, no, para nada. Si mi vida se repitiera, haría lo mismo. Fueron tres años maravillosos en donde maduré como persona, como futbolista, en todos los sentidos. O sea, toqué tierra, me despegué un rato, hice lo que tenía que hacer en América. Oye, ¿y después qué pasa? Porque brincar de América a Chivas, pues digo, sí lo han hecho algunos, ¿no? Sí lo han hecho. Pero tiene que ser, híjole, no sé, de la sombra a la luz o de la luz a la sombra, como lo quieras ver y depende de qué equipo le vayas. Fíjate, Toño, qué cosa tan curiosa. El entrenador de América era Kise, Carlos Kise, hermano de Buenrique. Bueno, llega el momento ya de debutar, ya de ser, ahora sí, el arquero titular del Atlas. ¿Qué pasa en ese momento por la mente de Osvaldo Sánchez? Y viene una etapa, yo creo que padre para ti, muy padre, pero en muy poco tiempo te empiezan a buscar otros equipos. Sí, Toño. Desde esa época me empiezan a monitorear el América, debutó en Atlas y me va bien. Fíjate, el día que debutó con Atlas, un minuto entré, Veracruz, Veracruz-Atlas. Ganábamos 1-0, Miguel de Jesús Fuentes era el portero titular, en un centro le dan un golpe, se lastima, cambio. Pues ahí voy yo corriendo, mi número 50 traía, por ahí debo tener el video. Tiro de esquina, se arma la melena en el área, gol. Nos empatan, movemos y acaba el partido. Ese fue mi debut en primera división. O sea, tu promedio en ese momento era dramático, ¿no? Un gol. Un gol cada minuto. Exacto. Entonces, yo siempre fui como muy temperamental, muy efusivo cuando ganaba, pero me daba mucho coraje cuando perdía. Entonces, llegué, la verdad, destrozado al vestidor llorando. Y me dice, Pichón, usted no llore. Ya le dije, usted va a salir mejor, ni se preocupe. Ya vendrá otra oportunidad. Siguiente partido contra América. Lo recuerdo perfecto en el Estadio Jalisco, 66 mil gentes. Miguel Fuentes hizo la prueba para calentar, a ver si se recuperaba. Recuerdo, mira, perfecto la escena. Estaba toda mi familia. Es más, hasta mi novia, que ahora es mi esposa, estaba ya ahí. Recuerdo ahí, compramos los boletos más pegaditos a la banca. Porque ya sabes, Osvaldo, vas a ir a la banca. Entonces, toda la gente emocionada, ¿no? De ahí de la colonia, mis tías y toda mi familia, que siempre ha estado conmigo en esos momentos. Y recuerdo que me dicen, ¿qué onda? ¿Vas a jugar siempre, sí o no? Y les digo, no, pues no voy a jugar. Y ya sabes, las tías, ¿no? Chinga, hubiéramos mandado a lastimar a este muchacho, que no sé qué. Total, me regreso al vestidor y de repente llega corriendo el entrenador de porteros. Osvaldo, prepárate. Miguel se lastimó. Toño, me agarró un nervio. No, bueno, contra la América. Contra la América, 20 años. Estadio Jalisco. Todas las cosas que yo les decía a mis amigos, algún día voy a jugar en el estadio y van a gritar, portero, portero, y voy a estar aquí y ustedes van a estar viéndome. Llegaba el momento de la verdad. Mira, hasta se me enchinan. No, bailan, ¿cómo no? Todos los futbolistas nos vendamos los tobillos, ¿no? Empiezo a vendarme un tobillo a calambre, calambre en la pantorrilla. Y vi el zapichón, usted tranquilo, ya tiene experiencia, ya jugó un mundial, cuenta con mi confianza. Sí, sí, señor. Me hago tonto estirando, me empiezo a vendar el otro tobillo, calambre. Y volteaba a ver América. Bueno, y América va a iniciar con Adrián Chávez, con Joaquín del Olmo, Luis García, Zague, Calucha, Villig. Y yo dije, a ver, Osvaldo, es el momento de la verdad. Fíjate, Toño, que tal vez la clave de mi éxito futbolístico fue el control mental que siempre pude ejercer. Yo decía que para poder tener la tranquilidad de jugar bien, tenías que entrenar muy bien, entonces yo entrenaba siempre, te digo, muy, muy bien. Y eso me daba la confianza para saber que estaba preparado para lo que viniera. ¿Sí me explicó? Sí, no, por supuesto. Entonces digo, a ver, es mi momento, es lo que yo he soñado, a relajarme, a disfrutar. Toño, perdimos 2-1. Me aviento un partidazo en el Estadio Jalisco. La gente ya me conocía por la Selección Sub-20. Ah, una buena promesa. Y perdimos 2-1 y la gente gritaba, portero, Osvaldo. Entonces, ese fue realmente mi debut, ¿sabes? Se acaba el partido, Bielsa me dice, pichón, refrendo lo que le digo, usted va a ser el mejor portero de México, siga trabajando igual y pronto va a tener aquí una gran oportunidad. Se acaba el torneo, Miguel de Jesús Fuentes lo venden a Tigres, atrás saca una lana, yo me quedo de titular. Firmo un contrato por tres años y desde el segundo año me quería el América. entonces al tercero me vengo a la América del barrio con mis amigos, el Tablas, el despreciado, el que no elegían, me cuela una tercera división, me cuela un Mundial Sub-20, debuto en primera división, soy titular, me quiere el América. O sea, los sueños se pueden convertir en realidad. ¿En cinco años? ¿Cuatro o cinco años? Sí, sí, sí. Increíble. Increíble. Oye, ¿y qué es jugar en América, Osvaldiño? Espectacular. La verdad es un equipazo, yo le tengo una gran estima, a pesar de que los americanistas no me quieren mucho. Todos saben, yo soy chiva de corazón y santo por adopción, a pesar de haber debutado en Atlas y también haber estado en América. Pero aprendí mucho en América. Primera vez que me vengo a vivir solo, fuera de casa, del entorno familiar, me perdí también. Me tomé la primer copa estando acá en México, perdí la titularidad, lloré mucho porque dije, no vuelvo a ser suplente nunca en la vida. Alternaba con Hugo Pineda en un torneo, jugué siete partidos, Hugo terminó jugando los otros 14, 15 y odiaba a la banca. O sea, fueron épocas complicadas, ese semestre fue complicado porque de repente de tener todo, Dios me dijo, ah, caray, no. Fíjate, pasa algo importante, ya estaba yo en la selección mayor con Boram y Lutinovich, debutó yo en el 96 con la selección mayor, no era titular, yo creo que soy el portero que más partidos en la banca tiene en la selección en la historia. Me aventé un proceso de prácticamente dos mundiales en la banca con muy pocos partidos y ese día me dice Bora, oye, te invito a comer, órale, pues ya no soy titular en América. Bora me invita a un restaurante por Polanco, me dice, oye, pues me gusta mucho cómo juegas, pero si no eres titular, pues no te puedo llamar a la selección, no te voy a llamar, voy a dar la lista. O sea, Bora tiene la delicadeza, no sé por qué razón, digo un tipazo, pero yo era un chavito y me dice que no me va a llevar a la selección. Toño, desde el restaurante de Polanco hasta el sur, yo vivía por allá rumbo a Xochimilco, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, yo no quiero esto en mi vida. Entonces dije, pues tengo que seguir entrenando, no dejé de entrenar, pero sí me distraje. Sí, Entonces dije, tengo que otra vez enfocarme y recuperé, después se tornó la titularidad y nunca más en mi vida fui suplente, Toño. ¿Te arrepentiste de ir a la América o no? No, hombre, para nada, si mi vida se repitiera y haría lo mismo. Fueron tres años maravillosos en donde maduré como persona, como futbolista, en todos los sentidos, o sea, toqué tierra, me despegué un rato, hice lo que tenía que hacer en América. Oye, y después, ¿qué pasa? Porque brincar de América a Chivas, pues digo, sí lo han hecho algunos, ¿no? Sí lo han hecho, pero tiene que ser, híjole, no sé, de la sombra a la luz o de la luz a la sombra, como lo quieras ver y depende de qué equipo le vayas. Fíjate, Toño, qué cosa tan curiosa, el entrenador de América era Kise, Carlos Kise, hermano de Buenrique, y recuerdo que empiezo a ver rumores porque era la época dorada de Necax, Adolfo Ríos andaba muy bien y de repente leí y yo en una nota, pues no había internet, no había, Adolfo Ríos con la posibilidad de ir a la América, a cara de me inquieta, todos los días compraba el esto, ¿te acuerdas del periódico? Una tradición de mi abuelo y mi padre, fíjate que desde niño lo llevaban y pues yo lo compraba todos los días, es más, no, pues ya no se usa, ¿va? No, sí, sí, cómo no, sí, sí, hay que retomarlo. Y lo puede usted ver digital también. Exacto. Y entonces le digo al profe Kise, oiga profe, pues estoy preocupado, vi esta situación, nomás quiero preguntarle si sigo en planes o no, estaba de pretemporada, tenía cuatro o cinco meses de casado y de repente estábamos en el noticiero de la noche, noticia bomba, ah, me dice Kise, no, a las siete de la tarde, terminó el entrenamiento de ese día, no, usted está aquí firme, usted, es titular y discutirlo en mi equipo, perfecto, noticia bomba, la, la, la transferencia del día, Osvaldo Sánchez pasa de la América a las chivas, estaba con mi esposa y yo viendo el programa, ah, cabrón, ¿qué pasó? Suena mi celular, no sabías nada, Roberto Chapa, Chapa, era el vicepresidente de la América, ajá, el que fue de Tigres también, exactamente, oye, pues no hubo algo que no sé qué, pues te acabamos de vender a, a las chivas, que no sé qué, y le digo, ¿cómo? Pero si yo hable esto y esto otro, o sea, para mí, en ese momento no sabía si estaba emocionado, asustado o qué, como que no entendía lo que pasaba, o sea, estaba en América, creo que fue un tipo entregado que en los equipos donde estuve dejó el alma, me pudo ir bien o mal, pero siempre daba y ponía el pecho a las balas, ¿no? Entonces, para mí como que un cambio y no entendía lo que se pasaba, cuelgo de conchapa, volteo así a ver a mi esposa y suena otra vez mi celular, Osvaldo, puta mierda, el Tuca, el Tuca, te espero mañana a las 10 entrenamos, a ver Tuca, espérate, estoy en México, me vale madre, mañana entrenamos a las 10, volteo y pues me tengo que ir, ¿cómo? No sé, pues deja ver qué pasa, al siguiente día me ponen un vuelo a las 7 de la mañana, llego a las 8, me voy en el entrenamiento. ¿Y ya eras Chivas? Y llego a Chivas, ¿no? Entonces, tú como futbolista a veces no decibes, pero bueno, a final de cuentas llegué ya de 26 años casi a Chivas, ya maduro, ya había sido suplente un torneo, ya sabía más lo que quería, viene la etapa más importante de mi vida tal vez ahí, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, porque no solamente llegas al equipo pues, que era el de tus amores cuando niño, sino que en la selección mexicana, digamos, para ir en la misma línea de tiempo, en la selección mexicana ya eres titular. Sí. O te empiezas a convertir en titular, Sí, fue después de Francia 98, bueno, no, todavía no, Toño. No, porque en 2002, sí me acuerdo perfecto, porque yo estuve ahí en la concentración de Micuni. Exacto, qué bonito lugar, ¿te acuerdas? Sí, 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 que estaba el palco de Televisa ahí en el entrenamiento. Exacto, ahí vimos la final American en Caxa. Exactamente, con Cortemo, con Luis Hernández y con todo. Estaban todos menos Javier Aguirre. Sí, es cierto. Pero ya empezaba, digamos, a acercarse la titularidad para Osvaldo, aunque en ese mundial todavía fue el Conejo. Sí, Conejo fue titular, éramos Conejo, Campos y yo. Exacto. en ese interés. Pero Campos, lo llevaron a Campos más bien para hacer grupo. Sí, para hacer grupo y para... Ya estaba en la recta final de su carrera. Es correcto. ¿No? Sí. Y cuando viene el cambio este de Chivas, ya obviamente te agarra mucho más maduro, pero también con la posibilidad de convertirte en el portero titular de la selección mexicana. ¿Qué se tiene que ser? El gran sueño de cualquiera que se pone un suéter de portero en algún momento de suerte. No, imagínate nada más. El tener la posibilidad de estar en selección. Fíjate que yo lo valoraba, para mí la selección era sagrada. Por eso no entiendo ahora cómo algunos, yo no quiero ir, me da hueva. O sea, no lo puedo entender porque no saben la repercusión que eso puede llevarte. O sea, yo sigo cobrando a veces muy bien en temas comerciales por haber sido seleccionado y mundialista. Claro. Entonces, no dimensionas esa parte, y aparte la satisfacción, el orgullo. Imagínate, Toño, ya me había aventado ocho años en la banca prácticamente en la selección. Entonces, yo sabía que tenía que venir la mía. Ese proceso de Aguirre, no lo voy a debatir. Conejo y yo siempre estuvimos ahí compitiendo, pero sí sentía yo que a veces no era justo el tema conmigo, porque a veces yo andaba mejor, pero siempre terminaba jugando Oscar. Y no tengo nada en contra del Conejo, al contrario, le mando un abrazo y lo quiero mucho, pero de repente hay gustos de técnicos y hay que tener paciencia. Esta vida de la portería de selección es del más resiliente. A cada capita le llega su fiestecita. Entonces, eso fue lo que hice yo. Pero todo me sirvió para cuando llegó el proceso de la Volpe, que fue la etapa tal vez más importante en mi vida de selección nacional, saber y decir que este era mi lugar y que no me lo iba a quitar nadie. Ahí fui titular indiscutible todo ese tiempo. Fueron esos cuatro años de proceso más otros dos, siete, ocho años en donde la portería de la selección fue mía y ni siquiera había, o sea, no había objeción en ningún sentido. ¡Suscríbete! ¡Gracias!